Y en Corea del Sur harán un altar en honor a las más de 150 personas que murieron este fin de semana. Así lo comunicó y obviamente lo abrió el presidente surcoreano, obviamente, en honor a estas 154 víctimas que ustedes, si no lo han escuchado, es esta estampida masiva que se dio en una fiesta de Halloween, al parecer, porque se comunicó que había un famoso en un lugar que no había sido individualizado ni que había sido advertido y es como que todas las personas corrieron allí y se da esta catástrofe, una de las mayores de este país. Son familias sin consuelo, buscando desesperadamente noticias de sus seres queridos en centros comunitarios y morgues. En la escena, restos de disfraces de las víctimas aún yacen dispersos. Las autoridades peinan el sector en busca de indicios de lo que detonó la estampida. En varios puntos de la zona, el presidente surcoreano John Suk-jeo declaró luto nacional en el país y zona de desastre el Estrecho Callejón. Según el Ministerio del Interior surcoreano, se han identificado el 90% de las víctimas. La gran mayoría son 20 añeros. También se han identificado 26 extranjeros de países como China, Irán, Rusia, Noruega y dos de Estados Unidos, una de ellas estudiante de enfermería de la Universidad de Kentucky. El presidente Biden compartió en Twitter, nuestros corazones están con sus seres queridos en este momento de dolor y seguimos orando por la recuperación de todos los heridos. Otros líderes expresaron sus condolencias, mientras que el Papa Francisco pidió una oración por los jóvenes que murieron. Gracias. 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 Gracias.